¡Hola amigos! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy a todos? Porque estamos en coloreo o muerte. Bueno, esto es como el chisel key. Tampoco creas que es muy diferente. El que lo termine primero, elige el que vamos a hacer la encuesta de hoy. Bueno, colorea o muerte. Entro, entras tú. Ya estás aquí en el lobby. A ver, no te veo. Cogemos el rojo. Vale, ¿y qué cosiste esto? Pues nada, como el chisel key hay un monstruo aquí dentro del laberinto. Tú tienes que coger en este caso los pinceles y después te escapas por una puerta. El chisel key. ¿Y cómo se hace el qué? El juego. Es igual que el chisel key. Lo que tienes que hacer cuando veas el monstruo es ponerte en tu color. Y ya está. ¿Cómo jugar? Si te pones en tu color, estás escondido. Si no, muerto y muerto. ¿Cómo jugar? Eso es. ¡Vamos! A buscar los pinceles, venga. Yo no te sigo. ¡Uy, mira! Ahí está el monstruo. ¿Lo veis? Es lo que está ahí. Aquí es zona segura. Esto es como el chisel key. Zona segura. Vamos por este lado. ¿Dónde estás tú? Me fui por... Yo quiero... ¿Cuál eres tú? Que no te veo. Pues el que va delante de ti. Vale, pues primero pincel aquí. Yo es que me voy con el... Mira, esto es la esquina. Vale, esto es la esquina. Para hacer aquello, ¿no? ¿Os recomiendo algo? No, lo que voy a recomendar es que vamos a hacer un mapa como siempre. Pero vamos, primero vamos a jugar un poco. Papá, ¿sabes qué? Que yo ya lo... Que yo ya conseguí el destornillador. ¿Dónde está el destornillador? Aquí. Ahí está el destornillador. Que primero tienes que pegar tu color. ¿Y dónde está el destornillador? Para saberlo. Ja, ja, papá. Vale, esto es mapa, mapa. No, primero tienes que encontrar la puerta roja, papá. Ya lo hice. Es una puerta roja por la que puedes entrar y coger el destornillador. Vale, me voy por la puerta para enseñarte. Vale, ven aquí. Estoy aquí. Enséñame cuál es. ¿Dónde estás tú? Dónde está la puerta del destornillador. Sí. Pero dime dónde está porque yo estoy aquí en la entrada. Mira, estoy en la entrada. Ven al lobby. Vamos a aclarar. Ven al lobby. A la zona segura. Aquí estoy yo. Es que ahora no puedo. Que si me vi... Ah, que no tiene rojo. No, que no tengo color. No pasa nada. Cógete el rojo. Lo encontré. No, no lo puedo conseguir. No pasa nada. Soy un hockey porque ya lo encontré. Venga, vale. Pues ahora vamos a por el destornillador. Dime dónde está. Vamos. Sígueme. Te sigo. Así te veo bien. Ya me ves bien, bien, bien. Pero tú no puedes esconderte como venga el bicho. ¿Cuál es la puerta roja? Bueno, después vuelves a entrar. Vamos a ver si te mata. Vale, está aquí. Me escondo aquí. Y viene el bicho. Me escondete en un color. Sí, en el rojo. Me he escondido. Ah, tenés que esconderse en vuestro color. Y el bicho no te ve. Mira, ahí está. Se ha pasado. No sé qué es. Nada. De momento nada. Está aquí todavía, eh. Mira. Venga. A ver si se va. ¿Cuándo se va? Ahora se ha ido. Vamos, vamos, rápido. Cuidado. Cuidado que vuelve otra vez. Corre. Me pasó, me pasó un bug. Es aquí. Ahí. Ah, vale. Ya lo veo. Ya me pasó un bug. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Te ha cogido? No, no me he cogido, pero tengo un bug. ¿Qué bug? Tengo un bug. Ah. Bueno, ya es donde está. Ya lo completé. Vale, estoy dando vueltas por aquí. Voy para el candado rojo. Voy para el candado rojo. Aquí coges el destornillador. Toca, toca, toca. Lo pintas entero. Aquí coges el destornillador. ¿Y esto qué es? ¿Esto no lo puedo coger? No, todavía no. Vale. No tiene ese martillo. Vale, ahora voy a la puerta, que estaba por aquí. Lo que pasa es que ahora no tengo color. Y si me pilla, me fastidia. Aquí. Aquí estaba. Bien. Yo voy en primera persona. Nasiado fácil. ¿Y ahora qué? En primera persona es muy fácil. Vale. Por aquí. Bueno, después haremos un mapecita, eh. Un mapecita. Un mapecita. Un mapecita. Un mapecita. Un mapecita. Un mapecita para abajo. Vale, pero ¿por qué me caigo, tío? Porque tienes que calcular. Mira, ahí va un saco de patatas conmigo saltando a la vez. Y saltando mejor. Ah, pues ahí me vuelvo a caer, tío. Pero es que yo ya lo hice, eh. Ya lo sé. Voy a ir más rápido. Eres un cobarde. Soy un cobarde pecador de la pradera. Sí, encima te ves y te comentaré el día los pichins. ¿Quién pichins? Los pichines. Venga. Que están allá abajo. Anda. Por fin. Para el trabajo, sí. ¿Ahora qué? Con la naranja. Bueno, ahora ya... Yo voy con el naranja sin color. Pero tú llevas el naranja. Aquí te voy con naranja. Que tienes un bus. Nos podemos esconder en el naranja. ¡Fija! Voy a buscar. Bueno, volvemos al principio. Aquí esta ya la cogimos. Esta es la entrada, ¿no? Sí, lobby. ¡Eh, papá! Ahora habrá una puerta naranja por la que te puedes colar, ¿no? Sí, hay una puerta naranja. Bueno, vale. Da igual. Ya la buscaremos. Pero primero vamos a buscar más píceles. Ay, no. Yo creía que estaba en auticería. ¿Aquí nos podemos volver a meter ahora? Sí, ¿no? Una vez que te metes una bella puedes meterte las veces que quieras. Viene, 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 viene ahí. Al naranja a extenderse. ¿Dónde tiró? A mí no me importa. Me piro. Quiero más pincelicos. Aquí está la puerta amarilla, mira. Yo no sé cuál eres tú ahora. Pues ese. Ah, era ese. Aquí hay otro pincel que no había cogido. Uno. Creo que viene. Sí, viene. A la naranja. Ahí pasa, míralo. Más. Por aquí hay una escalera también. Me dijo que te estás acercando al juego. Por aquí hay una escalera también, creo, en un sitio. Otro. Esto pequeñito aquí no entra, ¿no? ¿O sí? No sé. Pero lo que sea muy alto puede pasar. Las escaleras no sirven para nada. Sí, algo viene ellos. Están en las escaleras para saber. Uy, que viene, viene. Mira, papá. Aquí está el mapa. Ah, hay un mapa. ¿Dónde está eso? El mapa está donde las escaleras están al lado de la puerta. Ah, bueno. Pero no es un mapa completo. Sí, es un medio mapa. Sigo buscando por aquí. Estoy haciendo medio camino. Zona segura. He vuelto a la zona segura. Voy por el otro lado de la zona segura. A mí no me importa porque... Porque por aquí había una. Me acuerdo yo. Pero sé que la cogí antes. Aquí. No, esta es la que cogí antes. Sigamos avanzando. Pues te lo parece que hay más. Aquí había una. Y esta es la puerta azul, que es donde están las escaleras, que dices tú, ¿no? No, esa es la púrpura. Mira, estas puertas pequeñitas como en el cheese skate, por el que te cuelas. Papá, es que os veo a todos sin color. Y a mí me ves mejor. Es que igual cogiste algo para verlo. No, cogí, no sé. Ahí. Bueno, mejor así. Así me sigues. Ahí. Aquí. Ese eres tú, ¿no? Sí, ahí. Aquí está la escalera. Venga, vamos. A ver qué más hay. Vete tú. Subes o no subes. Poyolo. Vamos. Aquí uno. Aquí tenemos otro más. Con este tenemos seis. Tírate por ahí. ¿Por qué? Por aquí. Si quieres que te mate el bicho. No, no lo veo. No está. Yo me voy por el lugar seguro. Ahora falta encontrar la puerta naranja para pintarla. Ahora lo malo es que... Mira, está la salida. Aquí está la salida. Seis de trece, vale. A mí no me importa. Venga. ¿Estaba por ahí o qué? ¿Qué lo tengo detrás de mí? Uy, pintate ahí. Esto es más fácil que chises que hay, ¿eh? Porque tiene muchas formas de camuflarte. Hasta que... Está ahí, está ahí. Hasta que no... Yo te lo iba a traer a ti. Ah. A la que rata. Me querías que me matase. Sí, quería que te cargue. Oye. No, es que... ¿Qué? Mira, ¿puedo hacer algo o qué? Pintar que... El que lo termine más rápido, el que lo termine más... El que lo termine rápido, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué? Que elige la encuesta de hoy del directo. Bueno, pero primero vamos a ver si lo terminamos. No. ¿Viene o no viene? Ese eres tú, el que va sin color, ¿o no? Mira, la naranja, la he encontrado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, ¿me has dejado atrás? ¡Auxilio! Venga. Aquí el cubo amarillo. Uff. ¿Dónde estás? Es que me has dejado atrás. ¡Aquí! Ya la encontré. Venga, vale. Métete. Coge el cubo amarillo. Me importa, porque yo soy un hacker, ¿eh? Oye, eres un hackercillo. Bueno, ahora... Vale, la puerta amarilla necesito. La puerta amarilla está lo de la roja. Aquí viene otro que no lo he cogido, vale. Guay. Siete, ¿cuántas llevas tú? Tampoco la... Seis. Falta uno que he cogido yo. Como no vas conmigo... ¡Ya la encontré! ¡A mí no me importa! A mí una puerta amarilla. Sí, pero yo voy a poder escapar y tú no vas a poder escapar. ¿Cómo que tú no vas a...? ¿Qué? ¡No! ¡Se cuela! Ah, que me falta pintar un poco más, vale. No queda más pintura, dice. ¿Y esto qué? No, por ahí no. Por la otra puerta. Una herramienta necesito para eso. Por la otra puerta anda. Vale, otro... Aquí viene lo difícil. Otro parkour de estos. Este parkour es muy difícil. ¿Por qué? Porque... No sabes ni qué hay que hacer. No. Visite... ¡Ah! Uy, que va girando. Esto es el parkour difícil. Sí, ese es hard. ¿Salto? Tú, por lo menos, no me digas que cada uno vaya como sepa. Vale, pero yo es que no sé. ¿Cómo ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Subir arriba o qué? Sí, hay que subir arriba. Y ahora me pregunto. Yo aquí estoy perdido. Ah, vale. Ya sé cómo. No sé. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que parezca? ¿Hay demonios? No, por ahí no era. ¡Carspita! ¿Carspita? No sé. Ni carpita ni demonios. Nada de eso. Tío, no encuentro. Estoy aquí parado. Ya, y yo... Ya me caí una vez. Da igual. No, no vale para nada. Que maldad que te caigas. Ah, vale, ahora igual si pones por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Yo también me caí. Bien, creo. Creo que iba bien. Si no vas bien, aguántate. Yo creo que iba bien. ¡No! ¡Ya me caí! Ya me caí medio veces. No sé por qué me va muy mal. Hay veces que hay saltitos que no veo. Como ahí. Y no los cojo. Es que como es muy negro todo. ¡No tan difíciles! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, ahora me caí! ¿Otra vez? Es un lío, eh. Aquí hay uno conmigo que también está mirándolo. Ah, vale. Es por ahí, vale. Aquí ya lo tengo. ¿Por qué me caigo siempre? Casi, casi la lío, pero ahora ya encontré. Casi la lío así. Yo siempre me caigo. Ahora sí. Primer paso he encontrado. Espero no caerme ahora. ¡Ay, no! ¡Ya estoy casi! ¡No, no, no! ¡Ya estoy! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Ya estoy casi, tío! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! Lo difícil son los saltos. Porque te marean. ¡Buah! Me quedan estos saltos, que a ver cómo los paso. Ya. Eso te decía. Vale, aquí hay otro aquí. Mira, hay una brocha ahí, ya la veo. Sí, es que ahí es el final. ¡Venga, la tengo! Brocha y pená. Ya está. Te subo yo a ver. Bueno, Noel se ha caído. No quiere seguir. Sigo yo. Se acabó la partida, Noel. Uy, 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 que no tengo verde aquí. ¿Dónde está verde? Aquí, súper grande. Ah, corre. Verde. Ya me quedan cinco. A saber dónde los encuentro. Ahí hay otro verde. A ver. Ah, vale. Verde. Oh! Corre, corre, corre. Alguien. Vale, verde. Sé que había uno por la... Una puerta verde. Por algún sitio que la ve yo. Este ha entrado. Este pequeñito por aquí. No pasa el bicho. Está ahí, papá. Vale, pero aquí no entra. Mira, pero digo dónde. ¿Dónde? Esa es azul. No, por ahí no. Igual es en el otro extremo. No, 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 no. Espérate. Vale. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Esto qué es amarillo? No es verde. El verde es el que brilla más. Vale, esto es la zona segura. Yo de momento tengo ocho. Lo que es más brillante es que el otro es el que estás tú. Sí. Aquí hay mucho verde. Verdes parece que hay como menos, ¿no? La encontré. Puerta verde. Mira lo que hay aquí. ¿Qué es esto? No, 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 todavía. Al otro lado. Gírate por mirar para otro lado. Ahí. Y ahora que tengo el color este. Tienes que ir a la puerta amarilla. Tienes que ir a la puerta amarilla. Al parkour este. Porque en el final del parkour este. La puerta amarilla estaba ese verde. Vale, y la puerta amarilla puede entrar ahora. ¿Y dónde? Está en la puerta roja. ¿Ya no entendiste? Sí, pero lo que pasa es que de este color hay pocos. Para escapar ahora. De este color hay menos parece. Mira. Mira, de la ventilación no. Aquí ya estoy en esto. No, en este no era, ¿no? Sí, es en ese. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Pasar? Sí, tienes que pasarlo. Y mira, mira para el final. Mira para el final. Ah, sí, hay una puerta de ese color. Vale. Era la ventilación, ¿no? Entonces, no la puerta amarilla. Lo que tenía que buscar. Ah, he llegado. Pintar aquí. Pintado. Y he conseguido. Una brocha. Y una pieza. Vale, pero ahora no tengo color. ¿Ahora dónde me escondo, tío? Sin color. ¿Qué? ¿Dónde? La pieza tiene un lugar, ¿sabes que dónde es? ¿Qué me persiguen? ¿Qué? 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 Eh, tío. No tengo ayuda, ¿eh? ¡Uy! ¡Que me persigue! ¿Y ahora qué pasó? Que eso no tiene los pisteles, pero los colores no. Lo malo. ¿Pero qué colores? Está cerrado todo, dices, ¿no? Sí. Bueno, chavales, nos hemos quedado en 10 de 3, en 10 de 13. Vamos a seguir jugando aquí hasta que ya sepamos hacerlo bien y os pongamos un mapa y esas cosas. ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos!